Un nuevo video de Call of Duty Mobile Vamos a jugar una partida de punto caliente en Shipment con el arma HG40 A cierto, también voy a estar probando una configuración a 4 de 2 Y por cada baja que me haga, voy a hacer una flexión de pecho Así que, vamos a intentar de hacer un montón Hagámosle A ver, a ver, ya tenemos la partida Si, 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 listo A cierto, dependiendo de cuántas bajas le aumento la dificultad de la flexión de pecho Si son muy pocas, una que sea más difícil y si son muchas, una que sea normal Voy a dejar un poco Eso, vamos Todavía me estoy acostumbrando a los 4 de 2, así que no soy No soy muy bueno aún Pero cuando me acostumbre Así voy a traer un montón de gameplays bien chingas Eso A ver Ah, se movió Recarguemos esta vaina Bien, bien, se comió la mina Se acabaron las balas Parece que nos tocó contra bots Claro que mejor porque más flexiones de pecho A ver A ver, vamos A ver, vamos A ver, a ver, a ver Bien, 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 bien A ver, vamos Ah, se salió Ay, en serio no leí ni una Uy Y se me bajaron las balas Ya necesito que me bajen Así que hágale Bájeme Ativamos las rachas Subimos Necesito que me bajen Necesito que me bajen Bien, bien, bien Vamos a ver Yo creo que ya llevo un montón de bajas Así que 21 balas Ah, me alcanza ahí Izquierda Bien, bien, bien Uy, ahí sí la moví muy tarde Voy aquí ¿De fuera un man real? Me hubiera matado uno ese Se puso en frente de la metralladora ¿En serio? Vamos A ver, izquierda A ver, quieto Recarguemos y Nadie está cogiendo el punto A ver Métanse, métanse Va a tocar hacer un montón Preciso hago el reto Y es La partida en la que más me hago kills Nadie por acá Claro que con el V2 A ver Este man que hace aquí ¿Cómo vamos? 24 Uy, pensé que llevaba más Vamos a hacer rápido Vamos a hacer rápido A ver, por aquí Por aquí Más, 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 más Una más Uy Buena A ver cuántas Flexiones hay que hacer Chuk Shen Vamos Vamos 34 O 33 29 Ah, pero le voy a hacer un poquito más Bueno, ahora sí nos toca hacer las flexiones Así que vamos Chau chau La costa ¡Suscríbete al canal!